Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. This is only commentary of the match. Under click the link for view goals. Abajo tenés el link para ver los goles. Donde en el Emirate Stadium de Inglaterra el Arsenal le ganó en el clásico tipo derby. En el Emirate Stadium 2-0 al Everton con goles de Giroud en el primer tiempo. Y Tomás Rosicky ya sobre el final. El equipo Arsenal formó con Ospina, Kosielnik, Paulista, Gibbs, Bellerin, Ozil, Coquelin, Chambers que reemplazó a Coquelin. Cazorla, Sánchez, Welbeck, Oxlade, Chamberlain que fue reemplazado por Rosicky autor del gol y Oliver Giroud autor del otro gol. El equipo Everton fue con Howard, Higelka, Stones, Garwood, Coleman, Barry reemplazó por Gibson, Bezic reemplazó por Nassmy, McCarthy, Lukaku, Berkeley, Mirallas reemplazó por Aaron Lennon. Con este triunfo del Arsenal se acerca al Manchester City que hoy perdió. Con el Liverpool se coloca en tercero con 51 puntos y el equipo Everton queda décimo cuarto con 28. Lukaku no pudo aparecer así que fue un partido sin muchas acciones de gol. Buena actuación de Ospina, Chamberlain buen primer tiempo, 47% de posesión para el Arsenal y un 53% para el Everton. Y la figura del partido fue Gabriel Paulista del Arsenal, el defensor que anduvo bien a los costados, cerrando. Así que bien por él, que consideramos el mejor jugador del encuentro. Con respecto a los goles, a los 39 minutos, una jugada de centro, media confusa. Ozil se la da a Giroud y Giroud coloca el partido 1 a 0 a los 39. Y recién a los 89 dio la seguridad para el equipo del Arsenal, de los Gunners. Una salida bien larga de Ospina, centro de Ozil para Rosicky. Y el arquero Howard medio como que o no la esperaba o le pasó medio por abajo. Rara la jugada, el arquero puede haber habido un rebote. Me parece que hubo un rebote, ahora que estamos viendo, que recuerdo las acciones, creo que hubo un rebote. Por eso el arquero se... Sí, porque en realidad le iba a las manos y le pasó por abajo. Hubo un rebote en el defensor y ahí se le complicó al arquero poder retener. Y bueno, fue el 2-0, nada más para decir. Abajo tenés los goles y podés entrar a la página.